Lecciones de la Biblia a continuación Estamos observando la introducción de la carta que Pedro escribe a la iglesia o a las iglesias en Asia Menor Y la palabra que hoy hemos seleccionado es elegidos Él le escribe a los elegidos Los elegidos son los destinatarios de la carta Y los llama elegidos porque es algo que es seleccionado Lo selecto le está escribiendo no a cualquier grupo sino a un grupo muy especial Ahora, elegido es muy diferente a ser predestinado Predestinado es cuando le marcamos el futuro a alguien Y es que de esa forma tiene que suceder y de ahí no puede salirse Los seres humanos no estamos predestinados para nada más que para la salvación Pero elegidos aquí significa que el libre albedrío que Dios nos dio Le permite a cada persona elegir seguir a Dios Pero cuando yo elijo seguir a Dios Me salgo del montón y me convierto de un grupo selecto Por eso quienes deciden seguir a Dios son objeto de críticas Porque como ya no vas a la parranda Como ya no vas a la farra Entonces todos comienzan a burlarse para decir Hey, te consagraste La respuesta es Bueno, yo elegí a Dios Ahora soy de un grupo selecto Ahora soy de un grupo diferente ¿Cuál? De los hijos de Dios De los elegidos Menciona también la palabra presiencia Es el conocimiento que Dios tiene Es la manera acertada Segura de su sabiduría Por la cual nos eligen Él nos conoce Y como nos conoce Sabe qué es lo mejor para cada ser humano Lo interesante es que somos elegidos De acuerdo al conocimiento que Dios tiene de nosotros Para un punto muy importante O-be-de-cer O-be-de-cer Dios nos creó con el objetivo de obedecer voluntariamente Ese fue el propósito con el que fuimos creados En otras palabras Fuimos llamados a santificación Como dice el mismo versículo Fuimos llamados para ser buenos Fuimos llamados para hacer el bien Fuimos llamados para ser salvos Nadie está excluido Nadie es discriminado Nadie es rechazado Todos Todos Absolutamente todos Hemos sido elegidos Para esa obediencia Yo he escuchado a personas que dicen No es que a mí no me llamó Dios Eso no es cierto Aquí Pedro lo que está diciendo es Que le pertenecemos a Él Y cuando pertenecemos a un lugar Eso nos brinda seguridad Nos brinda límites Nos brinda tranquilidad Es un sentido de afiliación Que me permite saber que no soy una mota de polvo Llevada por el viento para cualquier lugar Sino que yo tengo un sentido de pertenencia Cuando cada ser humano Toma esta decisión y elige a Dios Es porque ya le pertenecemos a Dios Somos de Él ¿Y sabes qué significa eso? Que somos seres especiales Pedro en la introducción de su epístola Nos está recorrando un elemento fundamental Somos elegidos Somos especiales Somos de un grupo selecto ¿Cómo nos convertimos en eso? Cuando tú eliges también a Dios Si alguna vez has sentido Que no tienes dirección en la vida Y que no perteneces a un grupo Estás equivocado Hoy Pedro te está diciendo Eres de los hijos de Dios Solo tienes que levantar la mano Y decir Señor Yo te elijo Y tú me das sentido de pertenencia Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!